Es importante que como padres y cuidadores aprendamos estrategias para mejorar el desarrollo óptimo de los niños y que éstos alcancen su máximo potencial. Es por eso que en el video de hoy te voy a presentar 5 actividades que podemos hacer en casa con nuestros hijos con la finalidad de fomentar su autoestima y el manejo de emociones. Te doy la bienvenida a nuestro canal, donde encontrarás información y aportaciones útiles para mejorar la calidad de vida de nuestra familia a través de la psicología aplicada, con tips y estrategias que puedes incorporar a tu vida cotidiana. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos que están hechos especialmente para ti. Este video es especialmente dedicado a Raquel, mamá de Elisa. ¡Diviértete, comparte y aprende! Educa con estos sencillos juegos para fomentar la autoestima de los niños, al mismo tiempo que trabajas en la identificación, expresión y manejo de emociones. La autoestima implica una actitud hacia el mundo y una actitud hacia nosotros mismos. Así, una persona con una autoestima adecuada se valorará de manera positiva y se sentirá capaz de lograr sus objetivos, siempre y cuando estos sean realistas, lo que facilitará que mantenga una actitud proactiva y eficaz hacia el mundo y de seguridad y confianza hacia sí mismo. Aprenderán que de una manera divertida, a ver desde otra manera y una perspectiva diferente quién son y cómo los perciben los demás. También les ayudarán a fortalecer su independencia y a tener seguridad en sí mismos. Para esto, debemos aprovechar cualquier ocasión para hacer estas divertidas y sencillas dinámicas en familia. Su importancia radica en que un niño reciba refuerzos positivos en casa. Estos niños tendrán más herramientas para enfrentarse de forma asertiva a la vida adulta. La primera actividad es hacer la maleta. Esto nos servirá para reforzar la independencia. Una forma de ayudar al niño a que crezca con una autoestima fortalecida y que se vuelva independiente es hacer un juego de rol donde el niño deberá empacar su maleta para lo que necesita en un viaje. Una vez que haya terminado, revisa con él qué elementos faltan, cuáles son prescindibles y cuáles sobran, para que cuando organizes las próximas vacaciones familiares, estés listo. Una segunda actividad es preparar una receta. Esto nos va a servir para aprender de los errores. Sin decirle a tu pequeño cuáles son los ingredientes, invítalo a preparar una receta sencilla. La parte divertida del juego es que él se imagine qué elementos necesita para prepararla. Si sale bien, habrán compartido un agradable rato en familia. Si sale mal, aprovecha la ocasión para enseñarles a aprender de los errores. Una persona con buena autoestima sabe que equivocarse es parte del aprendizaje. La tercera actividad se llama Yo Soy, para que reconozca sus cualidades. Con este sencillo juego necesitas papel, pegamento, lápiz y adjetivos recortados de revistas. Pídele a tu pequeño que elabore una lista de características positivas y negativas que reconoce en sí mismo. Luego, pega una foto suya en el papel y dile que pegue a su alrededor las palabras positivas que tú recortaste. Ubica en este cartel, ubícalo en su habitación, para que recuerde lo que es y lo que puede llegar a ser. La actividad número 4 es una lista de triunfos, para que él sea consciente de lo que puede lograr. Una forma eficaz de aprovechar estos juegos para fomentar la autoestima es recordarles los éxitos y los logros que él ha obtenido. Solamente necesitarás un lápiz y un papel. Empieza a escribir cuáles son los triunfos que ha conseguido a lo largo de su vida. Luego, como parte de su rutina, pregúntale cada noche cuáles fueron sus pequeñas o grandes victorias durante ese día. La actividad 5. Experiencias positivas. Para que sepa cómo lo perciben los demás. Esta actividad es ideal para grupos de niños o para que la realices con tu pareja y tus hijos, o entre primos o con vecinos. Lo que necesitas son unas pequeñas tarjetas, lápices y una bolsa. Coloca a los niños en círculo y dales una tarjeta a cada uno. En esa tarjeta deberán escribir su nombre y dejar el espacio en blanco. Luego, mete todas las tarjetas en una bolsa. Pídele a cada persona que tome una tarjeta y que escriba cualidades de la persona que le correspondió. Las tarjetas se van a ir rolando uno por uno hasta que pase por todos los participantes. Entonces, al terminar la ronda, devuelve los papeles a sus dueños para que ellos lean lo que los demás han escrito de sí, de ellos mismos. A continuación, te dejo unas cuantas recomendaciones para ayudarles, no en una actividad tal cual, sino en todos los momentos de nuestra vida cotidiana. Sé atento. Cada vez que tus hijos te hablen, escucha y haz contacto visual. Esto les hará sentir que son importantes para ti. Dos, haz que se sientan especiales. Dales retroalimentación positiva por sus logros y sus esfuerzos. Tres, destaca lo positivo de los errores. En cada resultado o acción negativa, hay algún aspecto negativo, hay algún aspecto positivo que se pueda remarcar. Tenlo en cuenta y hácelo saber. Cuatro, sé un modelo positivo. Si tú mismo con frecuencia te castigas o eres pesimista, este comportamiento se va a plasmar en tus hijos. También va a suceder si tú te sientes y te expresas de manera positiva. Está claro que esta opción es la que tienes que transmitir siempre. Estos tips son para fomentar la autoestima y estos juegos son ideales para que padres y maestros lo pongan en la práctica. Cuanto más refuerzos positivos le das al niño, más fuerte va a ser ante la presión social y ante los retos de la vida diaria. Espero que esto te haya servido. Por favor, ayúdame a compartir este video con quien creas que le pueda interesar. Te espero en el próximo video. Te mando un fuerte abrazo y te deseo una excelente semana. Bye, bye. Chau.